eeuu ha comenzado a emitir licencias específicas para el servicio comercial de ferry de pasajeros entre ese país y cuba lo que abre la puerta al inicio de las operaciones entre florida y la isla caribeña la medida ha tenido mucha repercusión en una ciudad como miami que cuenta con una gran comunidad cubana que en general considera que la decisión tendrá un importante impacto económico para la isla no obstante la decisión también tiene detractores y esta economía que se prepara para realizarse con el régimen terrorista de cuba va a darle beneficio y va a tener mucho más poder para seguir criminalizando pueblo de cuba no estoy a favor de los ferries que vayan a cuba lo lamento pero tengo que ser muy honesta y no no se puede ser medias tintas la medida se enmarca en el proceso de normalización de las relaciones entre estados unidos y cuba y permite el establecimiento de las primeras rutas marítimas comerciales de pasajeros entre ambos países en más de 50 años agarche mal y portavoz de la oficina de control de activos financieros del tesoro informó que ésta ha emitido ciertas licencias específicas para el servicio de ferry de pasajeros pero no ofreció detalles sobre cuántas ni a qué compañías no obstante según el diario orlando sentinel se trata de habana ferry partners con sede en fort lauderdale y baja ferries radicada en méxico de acuerdo con el diario estas empresas habían solicitado las licencias hacía varios años y al menos otras cinco compañías han pedido también autorizaciones similares o Gracias.